Por donde en invierno se baja con los esquís, en los meses de verano se baja en bicicleta. La nieve se va y en Sierra Nevada preparan su Bike Park, el más alto de España y uno de los principales reclamos para atraer visitantes a la estación en época estival. Pero, ¿qué tienen de diferente estos circuitos? Como la propia estación en invierno, el desnivel. Los dos remontes permiten diseñar recorridos sobre un desnivel de casi un kilómetro. Y donde en invierno se ven esquís y tablas de snow, en los meses de verano se ven bicicletas y equipamiento para disfrutar de esta infraestructura. Bicicletas especiales, con una amortiguación diferente y mucha protección y seguridad. Cambiamos lo que son los esquís y las tablas por las bicicletas. Recogemos todo, lo guardamos y viene el pedido nuevo de cada año, porque cada año cambiamos de bicicletas. Y a funcionar con las bicicletas. Una opción más para atraer a más visitantes, como este grupo de jóvenes que llegan desde Córdoba para practicar este deporte. Uno lleva muchas curvas, otro allí tiene muchas piedras sueltas, más técnicas, hartos. Me bajo y tiembra las piedras, pero de la adrenalina, del gusto, de decir, estoy disfrutando de lo que hago. Gracias a los remontes de la estación de esquí, los usuarios del Bike Park de Sierra Nevada inician sus trayectos a 3.000 metros de altitud. Unos remontes que se han adaptado para poder transportar las bicicletas. Ha mejorado mucho respecto al año pasado y nos hemos encontrado un número muy superior de saltos en los circuitos. Y peraltes también, la secuencia de curvas. En general se han quedado los circuitos con mucho ritmo. Disfrutar de esta montaña también en verano, que es una maravilla. Y luego, pues, adrenalina. En total son seis rutas diferentes por las que se puede descender desde el Veleta hasta Prado Llano. Un kilómetro de desnivel cargado de velocidad, riesgo y adrenalina. Un kilómetro de desnivel cargado de velocidad. Gracias por ver el video